Viene la paz de Dios, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz. Ahí viene paz sobre mí. Mira, porque los siervos también necesitan ir a descanso. Descansa el perico al mirar. Ahora viene. Siéntalo, siente el descanso. ¡Ahora! ¡Ahí viene la paz sobre mí! ¡Ahí descansa los pecados de Dios! ¡Ahí viene la paz! ¡Ahí viene la paz sobre mí! ¡Ahí viene la paz sobre mí! ¡Ahí viene la paz! ¡Ahí viene la paz! ¡Ahí viene el consuelo, Señor! ¡Ahí viene el consuelo! ¡Ahí viene la paz! ¡Ay, derramate! ¡Derramate! ¡Ingracias, tiene su mano acá! que tienen a sus manos y comienzan a adorar a Dios porque se van a romper cadenas aquí se van a romper las murallas se van a caer las murallas se van a romper las murallas, te lo estoy diciendo ahí viene el sol ahí viene, ahí viene alabanza de guerra alabanza de guerra alabanza de guerra, ahora, ahora, ahora que súbe la alabanza súbala, súbala súbala ¡Ay, súbala alabanza! ¡Ay, súbala! ¡Ay, súbala! ¡Súbela, súbela, súbela! ¡Súbela, súbela! ¡Súbela, súbela! ¡Ay, súbete! ¡Súbela! ¡Y súbela! ¡Y súbela! ¡Súbela! ¡Súbela! ¡Y súbela! ¡Y súbela alabanza! sube la, sube la, sube la tiempo de cambio tiempo de cicero tiempo de Dios se glorifica verdaderamente creo Dios que hay Señor Dios romperá lo que no sirve Dios repara cada locura que se han levantado el Dios dice ¡Ai, derramaré! ¡Ai, derramaré! ¡Ai, derramaré! ¡Ai, derramaré! ¡Ai, as, vaca para la batalla! ¡Ai, derramate, Dios! ¡Ai, derramate! ¡Ai, derramate! ¡Ai, derramate! ¡Ai, derramate! ¡Ai, derramate! ¡Ai, viene el océano, Dios! ¡Ai, viene el océano, Dios! ¡Ai, viene el océano, Dios! Ahí viene la usión de Dios Ahí viene la usión, pásame acá, hijo Ahí viene la usión de Dios sobre tu mirita Ahí viene la usión de Dios sobre tu mirita, hijo Ahí de si la ven si la ven Ahí de si la ven Ahí de si la ven, señor No es sin a tu hijo Decí la iñez, ander Le dio más Pásame la test Раз Que el g�도 Tout Que el g steeds ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay Dios! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Ahí va a caer una gota de aceite sobre el cielo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vuelto nueva, Dios te doy! ¡Vuelto nueva! ¡Vuelto nueva! ¡Vuelto nueva para que cambie la batalla! ¡Hay! ¡Velea! ¡Velea! Dropujín! ¡Velea! 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 ¡Ahhh! ¡Sóla quedará para Moon점! ¡Velea! ¡Velea!ð! ¡Velea! 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 ¡Vele! ¡Velea! 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 ¡Ahí viene así en otra bota más o en tres copas! ¡Urra, tata! ¡La primera es fuertaleza! ¡Urra, tata! ¡Urra, tata! ¡La segunda! ¡Ahí viene la segunda! ¡La primera es! ¡Mira lo que Dios te dice! ¡La primera es fuertaleza! ¡La primera loma que te puse! ¡Dios me dice que es fuertaleza! ¡La segunda! ¡Salirá! ¡Pero bonita, que no le caiga la roca! ¡Que tiene que caer en la cabeza! ¡Ahí viene la salida sobre tu vida! ¡Ah! ¡Ahí recibe! ¡Recibe la salida! ¡Ahí viene la salida! ¡Salida! ¡Ahí viene la salida! ¡Señor! ¡Salida! ¡Liberación! ¡Pero que tiene que caer en la cabeza! ¡Ay, señor! ¡El bonde de salida y de liberación sobre tu vida! ¡Que cuando tu vota en tus manos, ¡lo te voy a pagar a salir! ¡Liberación! ¡La tercera! ¡Aguántalo! Que Dios ganó un descanso espiritual Y yo la estaría equipando con ¡Ay, Señor! ¡Jumbo de cuide poderoso! ¡Ay, Dios! ¡Pusión! 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 Y a la mala resistida me voy a volar ¡Y la podrán! 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 ¡No podrán! ¡Ay, Señor! ¡Qué gloria! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Raro a nada! ¡Ventura! ¡Venga, se me ha vuelto! ¡Ahora se le va a dar una pastora! Mira, pastora, yo voy a usar para ver tu boca en esta oración. Porque ¿sabes qué? Hay pocas pastoras que no le gusta restaurar. Pero tú, yo te llamo a restaurar alcalde, restaurar un día sin mujeres. Mujeres que han pasado por los días con dificultades poderosas. Gente, mira, herida. Gente que no tira, no ha podido ni tener fuerza. Y cuando tú le hablas, mira, como que coge fuerza. ¿Verdad que es así? Yo te llamo a vivir a cumplir y a las mujeres. Y a los niños también. A los niños te quieren mucho, ¿sabes? Ay, santo, con este rebelde aquí. Y Dios, para darte una buena cuestión de restauración. Ahora viene el aceite. Con recota. ¡Ay, santo, con este rebelde aquí. ¡Ay, santo, con este rebelde aquí! con tu poder la segunda liberación en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús rey en el nombre de Jesús rindo de guerra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús i en el nombre de Jesús ¡Tercera! ¡Fusión! ¡Fusión! ¡Fusión!